7T Espérate, 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 nenín Vamos a poner a esta mujer a mover la chapa A ver qué es lo que es con ella Dale Bitch, cuero Tu jebo una mala, ella quiere que le dé Me mueve esa chapa, lo puse un 7-3 Atrás de la funda, yo quiero el F-T Un coro con la ganga, dime qué es lo que es Tu jebo una mala, ella quiere que le dé Me mueve esa chapa, lo puse un 7-3 Atrás de la funda, yo quiero el F-T Un coro con la ganga, dime qué es lo que es Tu chori es una planta, yo soy su volante y le encanta Cuatro se lo entierro y en la cara se me planta Planta, yo soy su volante y le encanta Cuatro se lo entierro y en la cara se me planta Sigue dándole con tu power el sprint Mientras que yo le doy clean El power lo tramite mi bing bing No aguanta más de dos si yo soy el que tenga el ring 7-3 leo bitch y me dicen 6-8-1 Nene para el beat, pa' que entiende esa maldita Que cuando mames termine se la traga y la voy Ella lo mueve suave, las posiciones se sabe De allá abajo tengo llave pa' cuando quiera la clave Movimiento de la NASA cuando la subo en la nave Nada más le doy la mitad porque entero a ella no le cabe Tú jebo una mala, ella quiere que le dé Me mueve esa chapa, lo puse un 7-3 Atrás de la funda yo quiero el FT Un coro con la ganga, dime qué es lo que es Tú jebo una mala, ella quiere que le dé Me mueve esa chapa, lo puse un 7-3 Atrás de la funda yo quiero el FT Un coro con la ganga, dime qué es lo que es Tu chori es una planta, yo soy su volante y le encanta Cuatro se lo entierro y en la cara se me planta Planta, yo soy su volante y le encanta Cuatro se lo entierro y en la cara se me planta Sigue dándole con tu power el sprint Mientras que yo le doy clean El power lo tramite mi bing bing No aguanta más de dos si yo soy el que tenga el ring 7-3 leo bitch y me dicen 6-8-1 Nene para el beat, pa' que entiende esa maldita Que cuando mames termine se la traga y la voy Ella lo mueve suave, las posiciones se sabe De allá abajo tengo llave pa' cuando quiera la clave El movimiento de la NASA cuando la subo en la nave Y nada más le doy a mi Tu jebo una mala, ella quiere que le de Me mueve esa chapa, lo puse un 7-3 Atrás de la funda yo quiero el FT Un coro con la ganga, dime qué es lo que es Tu jebo una mala, ella quiere que le de Me mueve esa chapa, lo puse un 7-3 Atrás de la funda yo quiero el FT Un coro con la ganga, dime qué es lo que es Tu chori es una planta, yo soy su volante y le encanta Cuatro se lo entierro y en la cara se me planta Planta, yo soy su volante y le encanta Cuatro se lo entierro y en la cara se me planta Sigue dándole con tu power el sprint, mientras que yo le doy clean El power lo tramite en mi bing bing No aguanta más de dos si yo soy el que tenga el ring 7-3 Leo, bitch, y me dicen 6-8-Gin Nene para el beat, pa' que entiende esa maldita Que cuando mames termine se la traga y la voy Ella lo mueve suave, las posiciones se sabe De ahí abajo tengo llave pa' cuando quiera la clave Movimiento de la NASA cuando la subo en la nave Nada más le doy la mitad porque entero a ella no le cabe